¡Suscríbete al canal! En este juego porque, a ver, la cámara, la perspectiva, el movimiento, a veces es muy complicado moverte, la perspectiva a veces te engaña, voy a curarme ahí, ¿vale? Curarme no, darme vida, entonces, a veces es muy difícil evitar daño, tío, y no sabes por dónde vienes, ¿sabes? Pero bueno, por lo demás es un personaje guay, no necesita armas, por lo cual todas las mejoras que consigas, que requieran romper armas, para Fujison Jesucristo, sabes, sobre todo el corazón de metal, que cada vez que destruyes un arma a tope de munición... Aquí está la sala secreta Mini shotgun Ah, vale, es un arma, es un arma, es un arma Vale, vamos a romperla Cada vez que rompes un arma, con ella, porque no puedes usarlas, si tienes, por ejemplo, el corazón de metal, aumentas la vida máxima, ¿sabes? Siempre que coges un arma, lo cual está rotísimo Luego, creo que había objetos también, ¿ves? Que te daba dinero, creo, extra, cuando rompías un arma y cosías así, lo cual está muy bien Bueno, gracias por los consejos, ya sé identificar las salas secretas No vamos a hacer ruta alternativa, ¿vale? Eso lo vamos a dejar para otro episodio Revelar la localización de las habitaciones secretas en todo el mapa Vale Y vamos a comprar el mapa en todos los pisos ¿Vale? Voy a intentar comprar el mapa en todos los pisos porque me habéis dicho que si lo hago, desbloqueo algo Entonces ya aprovechamos y desbloqueamos cosas, ¿eh? Total, el mapa cuesta 200 de oro, no es mucho Coño, el conejo ese, ¿dónde estaba, tío? ¿Dónde ha salido? Del gordete, ¿no? Sí, del gordete Vale, ¿esto qué es? Joder, los proyectiles de escopeta se mueven más deprisa, no sé qué, no me interesan en absoluto Bueno, ya tengo 600 de dinero Ok Podemos darle doble vida o vida y daño, creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Vamos a hacer vida y daño, ¿vale? Cada punto de vida que das a Fuji le aumenta la vida en dos Creo que es el personaje que más vida gana Básicamente porque es un personaje melee Y recibes mucho daño, ¿eh? Es que recibes mucho daño Y daño gratuito ¿Ves? Es un daño Sobre todo Los enemigos que Que sueltan lágrimas al recibir daño O al morir Son los peores con Fuji Los peores Sobre todo las arañas del cuarto acto del laboratorio Que cuando mueren estallan Perdón, que cuando reciben daño o sueltan lágrimas Son muy horribles, tío Son muy horribles Vale The first dime Atrae las monedas a ti Las armas de melee hacen más daño Hostia El guante Esto Y el super finger, tío El super finger es disparo triple Pero bueno, voy a comprar el mapa Duele mucho haber dejado el super finger Y va a doler bastante Dejar el otro objeto ese Pero bueno No importa Todo sea por el bien De los desbloqueos Ok 228 Me puedo llevar algo Pero no me voy a llevar nada Fíjate Nos vamos a ir Que es dolor Dejar el finger Que es disparo triple Pero funcionará con los guantes Y el otro es armas a melee Mis puños Mis puños son armas a melee Supongo, ¿no? O sea, el arma de este personaje Se considera melee Supongo que sí, ¿no? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Lo pude haber comprado Para averiguarlo Vale, que hay muchos enemigos Que escupen cosas Que tienen daño Daño casi a melee Así que Con cuidadillo Hacemos el reto Ah, esto no es el reto Esto era Te da la probabilidad De negar completamente El daño de un enemigo O sea, un impacto, ¿no? De negarlo completamente Pues nada Estupendo Ya estoy a tres hits Estoy a punto de morir Vale, un poquito de vida Por favor, en alguna urna, ¿no? Es que voy a tener que comprar La ambrosía, tío Milky Bar The light around Vale, la luz es más grande Mejora tu daño Pero hace que los enemigos Sean más fuertes Fear itself Porque tiembla así Fire weapons faster Dispara tus armas más deprisa Voy a guardar dinero O sea, no voy a comprar map aún Por si necesito la ambrosía, ¿eh? Es que tal como voy Vale Estoy jodidillo, ¿eh? De vida Bueno, voy a comprarlo El mapa Vale ¿Compré el mapa en el piso anterior? Sí, ¿verdad? Yo diría que sí Lo compré Bueno, un cristal de vuelta La señora de las armas Que esa no me vale absolutamente Bueno, sí La tendera de las armas Si tienes cosas Que te benefician al romper armas Puedes comprarlas Y las rompe automáticamente ¿Sabes? Repito El corazón de metal Que me parece un objeto increíble Para Fuji Vas a la tía de las armas Le compras todas las armas Y ya está Te hinchas a vida Secretito Objeto El hacha Dinerito ¿No? En las áreas secretas Pueden darte dinero Pueden darte ítems Pueden darte armas Pueden darte un poquito De cada cosa Evidentemente Yo prefiero que me den objetos O en su defecto Dinero Si me das armas Pues Me decepciona un poco El asunto Oye Ni un corazón En las urnas Ni un corazón En las urnas Tío Ok ¿Qué era esto? El mechero Vale Si se volvimos a esto Igual me compro la ambrosia Eh He negado el daño Por el anillo Ole Vale ¿Qué es esto? Shine to shot Ah Probabilidad de quemar A los enemigos Pero claro ¿Cómo los voy a quemar? ¿Los quemaré con puñetazos también? No O si Oh Correjoncito Vale Vale Boss Y tengo dinero Para Para la ambrosia Si hace falta Ay Vámonos No funciona El mechero ¿No? ¿Qué más es esto? Ah El ojo No entiendo mucho Al boss este El ojo este No lo entiendo mucho A ver Tengo tres corazones Puedo aguantar Hasta conseguir la tienda De Cornelia Para no morir O La tienda De subirme la vida Y tal Por favor No quiero morir Eh Vale, la vida, perfecto Vida y vida Ah, pero no me... No me la da, ¿eh? Te la da vacía Hostias Pues habrá que aguantar hasta conseguir a Cornelia y comprar la ambrosía ¿Vendía ambrosía la doctora? No me fijé, ¿eh? Fui directo por la vida y no lo sé Es posible Me imagino que sí venderá ambrosías la doctora Buena ¿Qué me das? Comprar tres objetos de la tienda, te dará uno gratis Bueno No está mal Odio a los tíos estos Con toda mi fuerza, tío Con todo mi corazón, odio a los Asquerosos esos Es que siempre me dan gratis Por favor, necesito Cornelia O un corazón Armas Vale, vamos a ir al principio A ver si la doctora vende... Yo creo que la doctora vende ambrosías, ¿verdad? Y ya limpiamos lo que queda No puedo arriesgarme a ir con dos corazones Me muero, ¿sabes? Ambrosía Vale ¡Bien! Perfecto A ver, me duele dejarme 300 en la ambrosía Pero bueno Es lo que hay, gente Es eso, morir Y la verdad que no quiero morir ¿Cómo me han dado? Pues no sé Pero me han dado un corazoncito Así que estoy bien ¿Es esto una broma? ¡Eh! ¡Una dorada! ¡Guau! Vale, en toda la cara Un jarrón dorado ¡Qué fuerte! Pensé que eso no existía en el último nivel ¿Desafío? Otra vez el 3x1, tío A ver, lo voy a hacer por si me compro los 3 ítems En algún piso Me da dos objetos gratis, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Olé! ¡Perfecto, ¿no? ¡Au! Vale No me va a dar para comprarme los 3 ítems Ni de coña Porque son 100, 200 y 300 O sea, son 600 Solo los 3 ítems Y luego 200 de la... Del mapa ¡Mierda! Ya viene el chunk Ahora Podemos cagarle a piñas Aunque se va a tomar por culo Espera aquí Que es más fácil, anda Joder Que a veces A veces es un movimiento Como que de rodearme Me la lía Bastísimo, tío Vale 131 Ah, pues mira Me hace falta muy poquito Entonces, ya Para comprarme todo En la tienda Joder, cuánta vida Tienen los simios estos Coña Un corazón Maravilloso ¡Oh! Me curé entero, papi Todos los corazones Que me han dado En toda la room Me los acaban de dar ahora Otro corazóncito ¡Qué rico! Vale, pues con el dinero Del boss Me va a llegar de sobra Para comprarme todos los ítems ¿Eh? ¡500! No me da el dinero ¡Qué puta! Los enemigos Tienen una pequeña probabilidad De soltar objetos Nah Voy a guardar Para el siguiente piso He comprado el mapa En todos los pisos ¿Verdad? Supongo que es el El fantasma No, el payaso ¿Cómo me ha dado? Es que a veces La perspectiva Tío Muere de cojones Qué asco, eh Qué asco ir a melee, tío Qué asco Bueno, va Let's go En este piso Sí voy a intentar Comprar todos los ítems Me gustaría intentar Comprar todo, eh Mira el último Que es el laboratorio Aquí El peor enemigo De este piso Son las arañas Las arañas Cada vez que les pegas Tiran lágrimas Lágrimas rojas Las odio, tío Bueno, y las bocas estas También molestan un poquito Pero bueno Esos son los de menos Vale, estupendo Dinerito fresco La galleta La galleta sustituye a tus balas Por galletas No, me imagino Me imagino que es una referencia Al cookie clicker Loco Falta daño, eh Falta mucho daño Aquí, eh Las putas arañas estas Tío Reemplaza tus balas Por galletas Que incrementan su daño Supongo que no No funcionará Con este personaje ¿Verdad? Eh Tengo galletas en los puños Si que funciona Vamos Habitaciones gratis Perfecto Cordelia Maravillosa Chocolate bunny Incrementa tu salto O la altura Hace que todas tus balas Sean un poco más radioactivas Y el este de pimienta ¿No? Dejas un Un reguero de pimienta Detrás de ti Que daña a los enemigos Vale Eh, ¿por qué no me da dos cofres? Tendría que darme dos ¿Qué es esto? Hace aparecer un proyectil estrella Que circula alrededor Y daña a los enemigos Vale Tendría que darme dos ¿No? Sería lo justo Buah, solo hace Uno más de daño ¿Sabes? Las galletas hacen Uno más de daño Joder He tocado el rastro Sin querer A ver si puedo matarle con eso 30 ¡Uh! Lo que quita la estrella ¡Oh my god! ¿Dónde está? Vale Bloquear daño Cuando estás por debajo Desciende dinero Eh, mucha peña aquí Se han calentado Cuanta gente, ¿no? De repente Vale, un corazoncito ahí Muchas gracias Oh, gracias Que grande es el mapa ¿Lo veis? Es enorme el mapa, tío Vale Vale Un momento Vale Vale Cristal de vuelta Me han dado Mayday Mayday Quita muchísimo la estrella Quita un montón Solo me dan armas Qué raro, tío Las salas secretas Solo me dan armas Con un personaje Que no puedo utilizarlas Maravilloso Coño ¿En serio? ¿En toda la espalda? Buenas, Heria See you later Vale Boss Y listo Vamos al último nivel Y en el último nivel Podemos curarnos Si queremos Era por aquí, ¿verdad? Sí No entiendo por qué No se estaquea esto, tío ¿Sabes? Comprar tres ítems Debería haberme dado dos ítems Me dio uno solo Vale ¿Qué boss toca? ¿El huevo? ¿El fantasma? Ah, la Es verdad La cosa esta La aberración química esta Es sencillita Este boss Ahí, Heria Vale Lo he jugado mal Lo he jugado con el culo Pero bueno, perfecto 869 de dinero Nos lo pasaremos Yo creo que sí, ¿no? Tengo mucha vida Como para tanquear al Too hard Tengo mucha vida Para tanquear al Al chunk Ah, bueno También habrá que hacer loops En algún momento, ¿eh? Joder Es que no Nos quedan muchas cosas Por hacer todavía, tío Oye, he comprado el mapa En todos los pisos No, no ha pasado nada O no lo compré en el primero Me suena que sí Sí, ¿no? Joder Juraría que lo compré En todos los pisos A menos que aquí también haya mapa Joder, cuánto dinero, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, lo de disparar más No vale nada ¿Hay mapa aquí? No hay mapa aquí Chicos, pues no sé La munición que recojas Te cura En lugar de... Vale Ahora radioactiva Probabilidad de recibir monedas No sé qué Vale Vámonos Ay, perdón ¿Qué decías? Ay, no vi lo que ponía, tío No vi lo que ponía A menos que se desbloquee después Es que alguien me dijo En el video anterior Me dijo Herier, compra un mapa En todos los pisos Y desbloqueas algo guay No he desbloqueado nada A menos que se desbloquee Ahora al pasármelo A menos que me haya faltado Un piso Y no me he dado cuenta Pero que yo recuerde Lo he comprado en todos los pisos Buenas tardes Intruder detected Lockdown initiated Voy a tanquearle Me da igual Vale ¿Le puedo matar sin el lanzacohetes? ¿Se le puede matar sin el lanzacohetes? Igual sí, ¿no? O es una referencia a Resident Evil, ¿sabes? Pues ya me lo pasé con Fuji Comprado un mapa en cada piso Te has desbloqueado a un nuevo personaje A Digby Hemos desbloqueado a Digby La Boy Scout Compra un mapa en todos los pisos Vale, yo dije Bueno Hay dos alternativas O que me haya dejado un piso Comprate a juego con Fuji, ¿vale? O que me haya dejado por comprar un piso O que te lo den al pasarte la run Y mira Ha sido al pasarme la run Digby Personaje nuevo Y pues queda otro, ¿eh? Queda otro personaje más A ver Digby Espérate, ¿qué pone arriba? Matar enemigos rápidamente Genera un combo, ¿no? Mientras mete tu combo Te puedes mover y atacar Significativamente más deprisa Y te cura Una vez que el combo termina Mover Te puedes rápido Doble salto Pero tienes muy poca vida base Se puede usar armas a melee Y armas arrojadizas Y empieza con un bate Empieza con un bate de béisbol Este personaje va a ser jodido Yo creo, ¿eh? Este personaje va a ser jodido En fin, espero que os haya gustado la run Que ha estado muy guapa Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!